¿Y qué tal? ¿Sigues viendo a la chica esa de León? ¿No? Yo me veo con su madre. Me dijo que iba a venir a ver. Que iba a venir a Madrid a estar unos días. Qué bien. ¿Y tú? ¿No puedes sacar un hueco en tu agenda y venir a estar con nosotros unos días? Juan, tampoco hace falta obligarle a nada. Quizás ahora no puede o no quiere, pero ya buscaremos otros días para que venga. Pero si es que no puedo. Ya no sé cuántas veces te lo tengo que repetir. Que tengo que estudiar, que tengo los últimos exámenes son importantes y no llevo cuatro años matándome allí a estudiar y a trabajar como para dejarlo todo ahora. ¿No? ¿A ti te parece bien hablar así a tu madre? Somos nosotros, ¿eh? Los que estamos pagando esos estudios. Y ahora vienes tú y nos lo echas en cara. Pero bueno... Juan, vale. Por favor. ¿Tú qué en cojones te piensas que eres aquí? Claudia... ¿El padre del año? Porque no lo eres, ¿eh? No eres mi padre. Nunca lo has sido. Para, mamá. Claudia, relájate, por favor. Basta. Tú eres el compañero de vida, el novio, el marido, como lo quieras llamar de mi madre, pero de mí no eres nada. Es que nunca lo has sido. ¿Qué cojones haces ahora diciéndome a mí lo que tengo que hacer? ¿De qué coño vas? Por favor, Claudia. Que a mí no me mandas, que no me has mandado nunca y menos ahora. Y encima vienes con el temita del dinero. Pues que sepas que estoy currando como una hija de puta en Amsterdam cada día para poder pagarme todo. Así que ni se te ocurra volver a sacarme el tema del dinero. Tus tarjetas de crédito. Te las metes por el culo. ¿Quieres llevarte esas tarjetas, por favor? Me hacía falta. Te las metes.